Es hora de pensar en mí como alguien suficiente Es hora de pensar en cómo mejorar mi ambiente Más que por mí, quiero hacerlo por el todo Quiero hablarte a ti para remover el logo Desde que supe que mi niña está en camino Morí para volver abriendo el corazón al ritmo El rom combinado con el flow y el boom-bap Visión que libera la presión y ayuda hoy Quiero besos, camino sin regreso Quiero que me abraces a la sombra de un cerezo Y no, quiero estar preso en ideas del pasado Quiero relajarme y demostrar que he progresado Delante del mar, descifrándome a mí mismo Puedo ver que la función de mi organismo Es sentir el beat y aprender a ser testigo De la ley del adiós, toma en cuenta lo que digo A veces hay que morir para renacer A veces hay que morir para renacer Tuve bronca en la chamba Ya no soy marinero Me fui cantando la bamba Con las manos vacías Poco en el banco Cansado de ser infeliz Por buscarme el varo La rueda sin fin Encontró su final No puedo vivir así Si vivo pa' trabajar Hoy hay tiempo pa' familia Pa' crecer, pa' soñar Pa' los estudios Una amiga especial Pa' montarme en un avión Y conectar con mis compas No enterarme por Facebook Lo que pasa en su historia Saber que está todo bien Con los míos es lo que importa Pa' todo lo demás Existe mastercard es ploma Pa' todo lo demás Lo que existe es la pasión La musa que había muerto Me vuelve a hacer canción Mi niño interior vuelve a sonreír Y sigue enamorado Of this hip hop shit A veces hay que morir Para renacer A veces hay que morir Para renacer A pesar de pesares en pares Y mares de llanto Me cure de espanto Mis pies firmes los planto Camino con mi fe y no me aguanto Le grito al mundo Aquí estoy pa' ti Soy un encanto Esparso por doquiera Abrazos a mis amigas y compas Una alegría inmensa Como irse de compras Amo como soy yo No vine a este mundo Que se me componga A mi que me importa Si yo en cada beat Por minuto Con la música me fundo Lo que más quiero escuchar Es la risa De los hijos de mis amigos Llenar por completo La acústica del mundo Y si no fuera por mi gente Me hundo Los amo con toda mi alma Es claro que estamos juntos Un amor desafía Y se me volvió difunto Pero renazco Palante un paso Un nuevo rumbo A veces hay que morir para renacer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!